Bien, esto creo que tengo todo lo necesario para poder hacerlo. ¿Por qué apuntas aquí, Navi? No sé si podré llamar al bicho este, pero bueno. No recuerdo exactamente... Con cinco flechas voy a ir un poco jodido. Pero aquí había que hacer como pruebas... Y necesitabas casi todos los objetos. ¡Oh, flechas, gracias! Y vas consiguiendo llaves para poder avanzar de sala o algo así. No estoy muy seguro cómo iba. Y he recuperado cinco de mis diez rupias, o sea que está bien la cosa. Derrota a todos los enemigos en tiempo limitado. ¡Ah, mierda! Tiempo limitado. Link, el enemigo está detrás. Vale, uno menos. ¿No había dos? ¿Dónde está el otro? ¡Hola! ¡Hola! Vale, bien. ¿Solo eran dos o hay más? Bien, solo eran dos. Me pregunto si... Me voy a poner la... La lente de la oscuridad. La lente de las sombras. No vaya a ser que haya algún secreto escondido por aquí. Y no creo que necesite tocar canciones. No veo nada por ahora. ¡Ah, mierda! Consigue las gemas blancas... Eh, sí. Evita las trampas. Creo que aquí voy a necesitar las botas. O también puedo saltar. Esto de aquí no... No, no, no. No tengo tanta confianza de que sea posible. Desafía las leyes. ¡Ah, mierda! Vale, nada. No. No lo intentes. Quema. Ya ves que puzzle. Da la vuelta como un pringao. Por aquí... ¡Eh! ¿Qué co...? Que me ha... Que me ha atacado. Por lo menos vuelvo a la misma habitación en la que estaba. Solo iba a mirar por el barranco, pero algo... Algo me ha mordido el culo. No habrá nada invisible por ahí. No, no es invisible. Es bien visible. Lo que pasa es que no estaba atento. Aquí es usar el gancho para poder pasar. Pero antes de eso, quiero ver si no hay nada por aquí que efectivamente hay. Me ha podido la presión. Me ha podido la presión. Coge la puta rupia. Todas... Tengo que atrasar la puerta también. Tengo que atrasar la puerta también. No. Vale. Bien. Joder, vale. Uso el gancho. No os enfadéis. No me da tiempo a frenar cuando... Ya veo el fuego. Oh, mierda. Si los necesarios, una de estas... Uno estará encerrado y... Por misterios imposibles. Esta sala no la puedo pasar. A ver, perro. Como las esquivamos todas, macho. Pues entonces esto hay que venir muy en el final del juego porque esto no lo puedo mover hasta... Hasta el siguiente templo. Esta puerta hace mentira más que la hostia, eh. Anda, bueno. Algo me ha andado. Que ahora conseguir las llaves aquí no me va a valer para nada. Flechas. Voy a reventar la puerta solo porque puedo. Pero estoy jodido. No voy a poder... No puedo superar el templo este. Pensaba que podría, pero no. Un momento, vale. Una pregunta. ¿Y ahora cómo se supone que salgo de aquí? Porque al gancho del final llego. No llego ni de Blas. ¿El ojo de la verdad en la sala anterior? Anda, pijo. Anda, hostia. Vale. Podemos tener una posibilidad. Aquí debería haber una diana. Como la veo, no puedo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué pelotas estoy haciendo? No lo sé. Más al fondo. Cago en todo. Estará en el fondo de las... Vale, espérate un momento. El punto ha desaparecido. Está lejos. Aquí no. No confío en mis posibilidades. Mierda. Cago en todo. No sé si tengo que venir... No sé si estar en el techo... En un lado... En el enganche. ¡Bomchu! No me digas. A lo mejor es un ojo para dispararle flechas. A lo mejor lo es. Puede ser tantas cosas. Y las bonchus no las tengo porque no me las han dado todavía. Puedo comprarlas. Pero... Pero no llevo encima, me parece. Llevo bonchus... No llevo... Ni siquiera las tengo desbloqueadas. Porque me las... Creo que me las enseñaban en el siguiente templo. Lo que son las bonchus. O sea que... Esto está siendo inútil. En el techo está la parte del gancho. Al principio, al final... Alguien lo sabe. Pues intento darle esto al techo. ¿En medio? Iré avanzando poco a poco. Vamos, aquí en el techo no puede estar. O sea, he recorrido de cada centímetro. Aquí no está. ¡Ah, vale! ¡Madre que te parió! Estúpido gano. Eso está al principio. Ah, es que esto... Está un poco raro. Uf, qué suerte. Estaba a punto de darme por vencido. Vamos, pero literalmente un intento más le daba yo a eso. Bien. No recuerdo aquí qué había que hacer. Vale, a ver. Aquí evidentemente tengo que tocar la canción del superamigo. Es verdad, por haber conseguido Bomchus ya en el minijuego de los Bomchus, uno de los premios eran Bomchus. Pero... Me imagino que me tendré que tirar para abajo, pero no me hace mucha ilusión. A ver si puedo llegar a la estatua del medio con las botas voladoras. Flotadoras, lo que sean. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ciega a los ojos de la estatua. Vale, me salgo de aquí. Uf, qué suerte. A que lo que se mueve es la plataforma... Disparale a los ojos. ¡Ah! ¿Qué puntería tengo? ¿Cómo las clavo, señora? ¡Una, por lo menos! ¡Ella! Vale, por lo menos. Dos. Que quiero mantenerla fija, pero... Entre que me activa la lente... Me paso de recular. Vale. ¿Cómo conseguiré más flechas? Uf, menos mal. Quédate la lente ya, anda. No hagas el ridículo. Que me la equipo sin querer. ¡Oh, no! Un momento. Va con tiempo. Va con estúpido tiempo. Se le cierran los ojos. A ver, un momento. Se le aclaran los ojos otra vez, ¿no? A ver, estas dos de aquí. Va con tiempo, vale. No puedo hacerla. Cinco flechas no me da. Ahora, esta puerta de aquí... ¿Por qué está abierta? Curioso. Esta es como otra ruta. Encuentra un pasaje secreto en esta habitación. Ah, vale. Creo que me tengo que superar todas las pruebas, de todas formas. Bien, he abierto la puerta, pero de pasaje secreto, nada. ¿Eh? Ah, pensaba que el cofre era más grande. Ah, bien, flechas. Por lo menos eso me hacía falta. Ahora, martillo. Tal vez me ha adelantado mucho descartando... Vale, hay una cosa evidente que hacer. A lo mejor me ha adelantado mucho descartando las lentes de la... Hay mil cosas para hacer en esta habitación. Por el amor de Dios. He quitado el fuego del medio. Martillo. Qué bien. No sé, martillo, ya lo sé, pero... Eh... Llave pequeña, bien. ¿Cuántas llaves hacen falta? Porque creo que dan bastantes. Esto era largo. Vamos a ver, Link. No, 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 no. Vamos a llevarnos bien. Ah, sí. No me fío. Por si acaso voy a... Voy a darle a todo. Voy a quitarlas todas, todas. Siempre puede haber alguna puerta... A lo mejor escondía... Que luego tenga que usar la lente también o algo. Para hacerlo. Por ahora... Me voy a equipar la lente de vuelta y le voy a disparar a eso. Puta lente, no te gastes. He abierto otra puerta que parece que está detrás de algún sitio. Tío, ¿por qué? He entrado por aquí, creo, entonces. ¿O no? He abierto la puerta para atrás. He abierto la puerta para volver hacia atrás. Vale. Tal vez debería intentar hacer este puzzle ya que estoy... Tengo solo 13 flechas, pero bueno. Se lo hago con cuidado y presteza. Fallaré igualmente. Venga, hombre. Eso estaba ahí. No me va a salir. Venga, hombre. Vale, venga. Puedo hacerlo. Confía. Ah, venga, hombre. Anda, ahí va a estar la porra. Al lado del puñetero ojo 2. Ah, pues nada. Me retiro. Lo tenía. Voy a seguir avanzando, pero aquí me van a dar una llave casi seguro. ¿Y por qué no te pones en la plataforma del medio? No. Porque no tengo espacio para... Creo, no lo sé. Bueno, cruza el mar de fuego, pero tengo que volver a esa habitación. Mira, la llave está ahí. ¿Cómo consigo...? Ah, vale. Por cuando tengo las botas de flotar, no quiere agarrarse Link. Es curioso. No se me agarra los bordes, el desgraciado. A veces le da un... Ahora se ha agarrado, pero a veces le da un ataque, macho. Le da un espasmo. Y no se quiere agarrar. Corre. Bien. Ahora el caso es que siempre tengo dos caminos para elegir. Ah, espérate un momento. La llave es a... ¿Cómo se supone que llego hasta allí? Tiene que haber algún enganche. O... Navi, no sabrás... No sé dónde estás yendo, Navi, pero pensaba que a lo mejor podía haber algún... ¿No? Voy a tocar la canción del espantapájaro solo por si acaso, pero... Pero si no lo hago de ciertos sitios, el espantapájaro no se entera. Te puedes enganchar al cofre. El problema es que no veo ningún cofre ahí arriba. Está la llave suelta. ¿Qué? Vale, o sea... Me voy a enganchar allí. No hay nada más arriba donde pueda mirar, ¿no? Voy a volver al... No llego. Bien, estupendo. Eh, no me tengo que repetirlo. Vale, bueno. La llave está suelta. Y el cofre en siquiera es invisible. ¿Veis? Nada por aquí. Nada por allá. Y el cofre... Y la llave, sabe Dios que no va a venir. Se la enganchó. Así que a lo mejor tengo que hacer otra cosa antes. Canción del tiempo. Canción del tiempo. ¿Cómo era la canción del tiempo? No veo qué sentido... Ándale, porra. Venga ya. Guau. Que he pillado por los pelos. Vale, esto sí que no lo recordaba definitivamente. Link, enganchate. Por Dios. He visto que Navi salía loca, pero no me imaginaba que iba a invocar un bloque. Usualmente el bloque lo ves antes y lo tienes que apartar. No esto. Vale, bueno. Aquí me parece que las zapatillas se tienen que ir. Porque si no, Link no salta. ¡Puf! ¡Santo Dios! No me lo... No me lo esperaba. Canción del bloque mágico. Vale, ahora voy a ir por el de abajo, que es la que se ha abierto. Supongo que será... Será un buen camino. ¡Va! ¡Mira! Colecciono las... Las gemas debajo del agua, vale. No hay cofre secreto ahí. Aquí sí que veo yo. Anda, tengo que tocar la canción del tiempo. Antes no. Tal vez debería ponerme el traje Zora y las botas. Vámonos. He quitado dos de ellos. Se ve que no puedo quitar los que estoy encima. Me vale con dos. Creo que ni siquiera me voy a equipar el traje Zora. Con el límite de tiempo que me pongan, me vale. O tal vez no. Vale, 36 segundos. No, no, no. No me da tiempo. Traje Zora. Hostia. Tú, abre el... Abre el hocico. Joder. Estupendo. De vida voy regular y no tengo... No tengo ninguna forma de recuperármela. Tenía que haber cogido la leche de la vaca esa. Ahora me arrepiento. Cuando no tiene preparado el gancho, tarda una barbaridad en sacarlo. Vale, bien. Puedo hacer una especie de saltos aquí. Vale. Me toca quitarme las botas y nadar. O bueno, tal vez con el gancho podría coger todas estas. Pero, ah, ¿qué más da? Al azar. Alguna cogeré de casualidad. ¿Hay más por arriba? No. Aún así, me va a faltar... Me faltan unas cuantas. Este territorio es un poco lioso. Oh, venga. Me tocas el pelo. Esa te voy a cogerla volando a posta. O a lo mejor se utilizo... Mierda. A lo mejor así... Más o menos... La cojo de camino, bien. Oye, no atravieses. Me voy a poner justo debajo y me voy a quitar las botas. No, mira. Vuelve. O sea, posible. La corriente ha hecho efecto justo. Y como no puede ser de otra forma, caigo encima del pincho. Se me va a poner un poco más por aquí. Ahora. Bien. Si me quedo quieto no me afecta. Si me quedaba justo parado, parado, no me afectaba la corriente. Me he dado cuenta un poco demasiado tarde. Uf, menos mal. Abre el cofre, anda. Por el otro lado. Ah, soy una truñada de pequeña. Sí. Tengo cuatro. ¿Cuántas hacen falta? Imagino que necesitaré todas. Uh. Uh. Por aquí toca. Aunque estoy avanzando más y me he saltado una sala que no pude resolver. Ah, mira. Luchar. Esto lo sé hacer. Límite de tiempo. Límite de tiempo es igual a malo. Joder, de verdad. Estoy bizco. Necesito esos corazones. Oh, fuego. Fuego, fuego. Dame el corazón. No te acerques a las paredes. Otra puñetera llave. Y esta es la última. No, no es la última sala. ¿Se puede coger esto así? Porque no me fío de que el fuego se haya ido. ¿Hay fuego? Hijo de perra. Por las esquinas no. Por las esquinas no. Los cojones. Por las esquinas también. Hay que ser cabronías. Ajá. Vale. Entiendo. Entiendo. Bien. Menos mal. Uf. ¿Por cuál he entrado? Creo que por esa. No. No conseguiré acertar una. Ah, vale. He dado la vuelta. Si puedes pasar las pruebas en las mazmorras de delante. Entonces necesitas... Se las clasificarás para conseguir nuestro tesoro secreto. Me falta una. Necesito flechas. ¿Cuántas flechas tengo? Treinta. Estupendo. Voy a guardar. Pues voy a dar la vuelta... Tal vez al revés. Va a ser la mejor idea. No, espérate. Sí. Tal vez voy a entrar por la última sala y voy a volver hacia atrás. Creo que es la ruta más rápida. Me tiene que faltar una llave. Vamos. Hay una que no... Que sé... Vamos. Sé que no he conseguido. 100% seguro. ¿Por qué estoy haciendo esto sin las botas? Me pregunto yo. Ya decía yo que no sonaba que esto había que plataformear. Así mejor. Esto ya lo hice en la anterior sala. Aquí. Voy a probar lo que me han sugerido. Si hago trampuzas con un desgraciado... A lo mejor tiene que estar girando en la plataforma de fuera. Sería un poco... Sería un poco descarado esta movida, ¿no? Me voy a quitar las botas ya que estoy aquí. Para aprovechar el viaje. Si hago así... Manda huevos. Link, eres subnormal. O sea, y te odio. O sea, y te odio. Pues vaya, se puede. No se me hubiera ocurrido hacer trampudas de escaras. La sexta llave. Vámonos de este antro. Aunque por arriba se me ha abierto otra ruta. Probablemente hay una séptima llave. Y por eso... Tienes que tener también la canción del espantapájaros. Porque por aquí hay... Ah, vale. Por eso, eso... Esa llave que habrá ahí dentro tampoco la tengo. Quieto, parado. Quieto, parado. Tiene que haber alguna ruta secreta... En las paredes o algo. Vamos a ponernos la... La lente de la verdad. ¿O hay alguna otra que también la he fallado vilmente? Voy a seguir la ruta hacia atrás. Por si acaso... Hay probabilidades de alguna otra... Habérmela asaltado. O no haber hecho lo que se me pedía. Aunque la anterior era... De pelotas... Ah, vale, no. Ah, pero hay una que me tiene que faltar. Que es esta de aquí. No tengo las manos de hierro. Dice que uno con las manos de hierro... O de... No, de plata... Puede pasar esto, no sé qué. Así que no sé si voy a tener todo lo que necesito. Nunca me acordaré. Así que a lo mejor esto lo tendré que hacer después de volver del desierto. Va a ser una putada muy grande. Porque ya prácticamente lo he hecho entero. Pero bueno, tendré que probar. Me van a decir que me vaya a la mierda mayormente. Lo más seguro. Pero ya que estoy lo intento. Para terminar. Vale, si deseas... Adquirir nuestro tesoro oculto debes obtener las llaves escondidas en todas las habitaciones. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una decisión de izquierda o derecha. Si elijo la buena, digo yo que no me hará falta gastarlas todas. Vamos a intentar seguir el laberinto desde aquí. Esta es la puerta final. Para llegar a la puerta final hay que ir por ahí atrás. Creo que ya habrá otra puerta. Creo que tengo que seguir el camino de la izquierda, ¿no? El de la derecha. No estoy muy seguro de dónde me lleva. Intento razonar aquí. Pero me parece que el camino termina aquí. Tiro... A ver, si alguien lo sabe... Desde la sala de los cofres hay un ojo que conduce a esa llave. Si alguien lo sabe mejor que yo, tengo que tirar por izquierda o por derecha. Izquierda creen... Oh, sí, izquierda. Vale, guay. Veamos, espero que sea verdad. Con un poco de suerte tengo por aquí que me dan más llaves, ¿no? Ah, no, rupias. Vaya, por Dios. No sé, eran 50 rupias que me acabo de fumar, pero bueno. Hacia arriba y... Hacia arriba, hacia arriba. Bueno, ya veré el agujero ese. A lo mejor es que tengo que hacerlo también. Vamos. Si hay dos caminos, debería tener todas las... Debería tener las pruebas hechas que me hagan falta. Espero yo. Creo que estoy... Me parece que estoy tirando rupias como un desgraciado. 20 rupias, sí. Son premios de consolación. Dos... Uno y cero. Tengo, tengo, tengo. Soy un maestro. Me hagan flechas. Qué ironía. ¡Chu! Los números uno. E imagino que consiguiendo las dos que me faltan... Hubiera podido conseguir la otra ruta también. Guay. Ha sido bastante folla, pero... Pero está hecho, oye. Es lo que importa. La flecha de hielo. Has conseguido la flecha de hielo. Equípatela en C y no la utilizarás jamás, nunca en el juego. Congela a los enemigos, pero... Pero no vale para nada. Pero sí, voy a guardar. Y USA, USA. Y lo celebraré, pero... Voy a... ¿Tengo alguna canción para seguir rápido de esta mierda? Creo que no. Pero da igual. El... Voy a ver... Ya que estoy, voy a abrir el camino al desierto. A ver si el próximo día... Nos respawnerán en el desierto. Pero me parece que no. Nah, voy a... Nah, qué demonios. Voy a alargarlo aunque sea un poquillo más. Y me voy corriendo al desierto. A que me den la canción del desierto, porque... Paso de pegarme el pateo el próximo sábado. Me faltan las flechas de luz, pero me las dan por historia. Así que no me preocupa demasiado. Vamos a alargarlo ligeramente al máximo. Para llegar al desierto. Vamos a llegar al desierto hoy. Paso de pegarme el pateo mañana. Semana que viene. Buenas. Soy un héroe. Aunque ya os podía congelar con el gancho, pero ahora también puedo hacerlo con las flechas. Los vamos al desierto. ¡Eh, nuevo! Ah, vale. Oh, ey. Tengo que hablar con la de arriba. La de abajo se ve que no... Pasa de mi culo mayormente. Buenas. Hacerme subir aquí para abrir la puerta es un poco bajo. ¡Eh, novato! Intentas ir al desierto. Vale, te abriré la puerta, pero... No puedes cruzar el desierto a no ser que pases dos pruebas. Venga ya. La primera es... La prueba del río de la arena. Si no puedes andar encima de este río... No puedes andar encima de este río. Sigue las banderas que hemos puesto ahí. La segunda prueba es el guía fantasma. Oh, Dios mío. Esto es más largo de lo que recordaba. Oh, mierda. Da igual. Puedo hacerlo. Es aquellos sin los ojos que pueden ver la verdad en rojo. Se encontrarán volviendo aquí todo el rato. Va a ser de todas formas, ¿verdad? No te lo impediré. Adelante. Madre mía, ¿cómo tienen tecnología de... De... Del... Del... Clapón este, de lo de... De que se abran las puertas solas. Yo no lo entiendo. Y si lo hubiera sabido, el link tranquilamente de abajo podría haberse hecho así. Y haberse colado en todas las mierdas de los gerudos. Pero vale. Están súper avanzados en el desierto. Ah, mira. Por lo menos... Ah, no. ¿El desierto tiene tiempo de carga o no? Si buscas un milagro, el desierto te tragará. Sigue el camino verdadero. Guay. Uh, a ver qué efectos le han puesto a esto. Lo primero, las botas de volar van a hacer falta en el desierto. Porque para cruzar el río son jodidamente obligatorias. Vamos para allá. Aunque bueno, en realidad no. Este es el desierto... El río ese que dicen. Que solo se puede pasar... Te... Te... Te traga. Si no llevas botas voladoras. Pero si no, en realidad no, pues... Las cajas puedes engancharte. Fácil y sencillo. Es más, estoy casi seguro que a los palos de madera también. Se apuntas, claro. Vaya. Sigamos a las banderas. Ah, una cosa. ¿Y esto? Todos ellos... Eh... Suficientemente temerosos... Temerarios como para meterse en el desierto, por favor. Pasen por nuestra tienda. Mercader... Oh, el mercader ambulante. No se ve un tijo. Buenas. El mercader de la alfombra voladora. Buenos días. ¿Cómo le va el negocio? Imagino que mal, porque para llegar aquí es un hippie. Ya decía yo. Bienvenido, tío. Estoy vendiendo cosas extrañas y raras de todo el mundo, tío. Nuestra oferta especial es un... Un peligroso corredor objeto. Terrible. No te diré lo que es hasta que vea el dinero. Pero, ¿qué clase de negocio son estos? ¡200 rupias! Joder con el hippie. Paz y amor y libertad y abandonar los bienes materiales, eh. Me lo llevo. Has conseguido un bonchu. Bueno, supongo que sea más de uno. Te los van a dar luego en historia, pero te jodes. Muchas gracias, tío. Lo que estoy vendiendo aquí son bonchus. Si me lo digas antes, no, no lo compro. Sabía lo que era. La descripción que me ha puesto no tenía otros cojones, pero... He pillado la conversación a medias. La marca te llevará al templo del espíritu. Ah, vale. Es la... La de la izquierda. Vale, que vaya de la izquierda fuera de la tienda que la... La bandera de la izquierda. Estupendo. Desgraciado. Estúpido hippie. Estafado por un hippie. Banderas. Sigamos las banderas. Dios, no veo una mierda. Y cuando a veces tardan en cargar los polígonos... Queda un poco extraño. Ah, por aquí. Ah, por aquí. Y hemos llegado... Vale, a ver, espera un momento, porque voy a bajar abajo, porque tengo un amigo esperando. ¡Buenas! Y... Otra cosa más... Voy a... Voy a... ¿Dónde tengo...? Dios, aquí está. El superpoder. No me tendría que haber desequipado eso, precisamente. Bien, a ver, es un cofre, Link. No, no, que no cunda el pánico. ¿Qué me daban aquí? Ah, oh, oh, 50 rupias, mira. Un ligero, una ligera rebaja en el bonchu. ¿Cuántos son, por cierto? ¿Cuánto me... 10 bonchus. Salen a... A 20 rupias el bonchu. Barato. Aquí para el arco, ¿por qué no? Voy a guardar. Evidentemente quiero que en el registro del juego se guarde la inversión sabia que he hecho con el bonchu. Me hubiera servido antes. Ahora casi que no. En los... En las 10 pruebas estas de los huevos. Vale. Nota mental. Fuera con las zapas. Vale, no, mejor no. Por si acaso hay algún otro río después. Cuando tengo que... Cuando tengo que hacer esta siguiente parte. Bueno. Leamos. Aquel que tenga el ojo de la verdad podrá ser guiado por el... Templo del espíritu. Al templo del espíritu. Por un... Fantasma... Por un fantasma invitador. Buenos días. Seré su guía en este camino, por favor. Eh... Si vuelve hacia atrás... Eh... Ah, pero... Volviendo hacia atrás no jugaré. Algo más he dicho pero no lo has podido leer. Te voy a fijar la cámara si no te importa. No te sientas observado. Así además ando más inquietante. Lo cual son todo ventajas. Ah, espera un momento. En algún momento del trayecto me atacaban enemigos, ¿verdad? Como por ejemplo ahora. Estoy regular de salud. Así que no me tontees. Fantasma. Oye, eso es la salida ya. Mira, ¿te importa si me adelanto? Vale, no, no, no. Sí que le importa. Porque tengo que seguir exactamente su ruta. Porque si no... Eh... Macho, ¿estás dando vueltas? Te estás recreando. Si hemos vuelto... Has acabado de hacer un... Reconozco esta caja. Has dado una vuelta a posta pa' joder. Subnormal. Si lo sé, sigo recto. Estafador. Estúpido bicho. Vale, me voy. Paso de tu culo. Hasta luego. Bien. Por un momento me acundió el pánico. Un momento parecía que la animación era como del has cagado. Pero es que cuando entro por las puertas con las botas equipadas... Se pone a hacer el moonwalk en el sitio. Coloso del desierto. Tiros a tomar por el orto. Cabrones. Si no me van a matar aquí... Oye, tío. Te estoy campeando el respawn y aún así me pegas. Cuervos. Oh, la música ha vuelto por lo menos. Ahí tiene que haber vida. Ahí tiene que haber vida. Ahí tiene que haber vida. Link, no derrapes. Tengo un plan. Vamos a cortar ya dentro de poco. Pero voy a dejar esto minado. Link, eres muy tonto. No la tires. Dejala en el suelo. Aunque ya da igual. Estupendo. Una visión de la tienda para terminar. Quiero guardar. Sí, quiero guardar. Pero bueno. ¿Dónde me van a respawnear? Es la pregunta. Porque van a... Al final todo este... Oh, bien, bien. Respawneo aquí por lo menos. Desequiparme las botas. Creo que no me están haciendo ningún favor. Necesitaría hadas. En el futuro cercano. Se consiguen pegarme antes de que le dé yo. Ah, bien. Un momento. Creo recordar... No había... Esto de aquí. Rápido, miradlo. La canción de la lluvia. Creo que tenía que tocar la canción de la lluvia aquí. Porque me parece que esto va a venir bien para después. ¿Dónde tengo mi ocarina? Canción de la lluvia. Esta sí que no me acuerdo. ¿Hay una granada? ¿Hay una granada? Ah, bueno, sí, es verdad. Hay otro... Hay una granada en la piedra. Pero... Se toca la canción de las tormentas. Aquí estoy seguro de... Y por seguro quiero decir... Puede que no, pero... Venga, hombre. No, ¿en serio que no? Me tomas el pelo. ¿No se llenaba esto y había hadas? Vale, espérate un momento. Mejor tengo que tocarlo desde la piedra. Sería un poco exigente de más, pero a lo mejor... ¿En la piedra? Vaya. Pues la... En la piedra. Si no, no vale. Qué exquisitas que son las hadas. Por Dios, por cierto. Las botellas van a tener que equiparse ya. Y lo segundo. El fantasma le van a dar por el ojete. Buenos días, muchachas. Oh, vale. No, 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 no. Quita del agua. Bébete el fantasma rápido y cázalas. Delicioso. ¡Agua! ¡Estupendo! Ah, no, mira. Es un hada. Otro hada. Como suena como el agua, penso que estoy cogiendo el agua. Y otra hada. Estupendo. Me siento como nuevo. A desequipar. Bien. Ahora es cuando puedo continuar. Tenía que ver aquí dentro... Esto no... Creo que... No sé si se ve un vídeo automáticamente o no. ¿Hay vídeo o no hay vídeo? Esa es la cuestión. No hay vídeo automáticamente. Si me salgo ahora... Es cuando... Sí. Bien, estupendo. Es que... Quiero que me enseñen la cancioncilla. Por una vez... He alargado esto a posta para que me enseñen la canción. Así que venga. Date garbo. Pasado, presente... Espérate. Pasado, presente, futuro... La espada maestra... La espada maestra... Es un barco. Yo juraría que era una espada. Pero es un barco en el cual te puede llevar... Cuesta arriba y cuesta abajo durante el flujo del tiempo. El puerto de este barco es el templo del tiempo. Para restaurar el... Ah, el coloso del desierto... Debes entrar en el templo del espíritu... Y... Entrar en el templo del espíritu... Debes viajar a través de este... Flujo temporal. Escucha el requiem del espíritu. Es la melodía que... Te llevará... Te llevará a un niño... Al desierto. Porque de otra manera creo que no podías pasar. No te dejaban pasarlo Gerudo. Estupendo. No me voy a acordar para la próxima semana. Pero gracias por intentarlo. Va a aparecer el búho. Ah, pero eso creo que lo de pequeño. No voy a volver de pequeño todavía. Oye tú, no me estafes. Lo estaba tocando. Vale, me había equivocado. Oye, que le... Puta... A ver. A. Abajo. A. Derecha. Abajo. A. Bien. Uf. Bien, vale. Estupendo. ¡Búho! Tu casa. Creo que venía de pequeño. ¿Cómo? El búho tiene que poder viajar en el tiempo entonces. Porque yo juraría que la primera vez que venía aquí... O sea, cuando venías de pequeño creo que te hablaba el búho. Casi seguro. Se va. Has aprendido el requiem del espíritu. El caso es que quería poder volver ya al desierto. Cuanto antes. El camino es tortuoso. Una tormenta de arena. Estúpido. Ni siquiera lo voy a mencionar. Paso de tus gilipolleces. Paso de tus mierdas. Bueno. Voy a guardar. Y no sé por qué estoy aquí sufriendo con los enemigos. Y voy a cortar aquí. Dejar que me maten. Que les den por culo. Cabrones. Repone al infinito. Me lo parece a mí. Voy a cortar aquí la semana que viene lo mismo de siempre. El sábado más live stream de Ocaína of Time. Y esas cosas. Vale. Creo que ya los he matado a todos. Gracias a... No. No los he matado a todos. No sé por qué hablo. Ande que os follen. Bueno. Voy a cortar aquí. Nos vemos la próxima semana. Haremos el templo del espíritu. ¿Y el final ya a lo mejor? No lo sé. Me haré pequeño. Y... A lo mejor terminamos el... A lo mejor terminamos el próximo día. No estoy seguro. En tres horas es posible que no hace tiempo. Vale. Bueno. A lo mejor la semana que viene es el último live stream. Si nos queda muy poco. A lo mejor lo alargo un poco más. La próxima semana. Vale. Ok. Y... A lo mejor terminamos la próxima semana. Y si no. Pues dentro de dos semanas. Pero estar atentos. Ya sabéis. Sábado. A las seis de la tarde hora española. En la descripción de los vídeos. Hay un horario también que dice... Para mirarlo en todos los países. Y eso por si no os dais cuenta. Y ya está. También haré... Lo de... Que me un trozo de corazón. Y no sé qué movidas. Pero eso. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.